Bienvenidos a Motocard.com. Antes de meternos de lleno con el nuevo año y con la presentación de nuevo equipamiento motero que presenten las marcas, queremos aprovechar este vídeo para hacer un repaso a las botas más vistas en nuestro canal de YouTube durante el recién terminado 2017. Las afortunadas para este vídeo son las Dainese Motor Shoe Air JB, las Alpinestars SMX6V2, las City Adventure 2 Gore-Tex y las Fox 180. Las Dainese Motor Shoe Air JB son unas zapatillas de caña media ideales para los días más cálidos gracias a su ventilación, una opción perfecta si usas la moto a diario y buscas ligereza y seguridad con un toque sport tanto encima de la moto como fuera de ella. Las Motor Shoe Air JB combinan a la perfección protección y confort, pudiéndote servir perfectamente para moverte por ciudad a los mandos de tu scooter o incluso para recorrer las calles a pie. Destacar que este modelo también se ofrece en versión femenina y en otra versión impermeable. Y de unas botas Urban pasamos a unas deportivas. Las Alpinestars SMX6V2 son la evolución de las SMX6, unas botas que en su día ya cosecharon un gran éxito. Dentro de la gama deportiva destacan por su gran versatilidad y es que se pueden usar tanto en carretera como en circuito, contando con grandes avances tecnológicos por parte de la firma. Sus niveles de seguridad y comodidad son excepcionales, de manera que estamos ante unas botas ideales para los amantes de una conducción deportiva en situaciones y condiciones muy distintas. También hay que decir que las SMX6V2 disponen de varias versiones, entre ellas una versión Lady y otra impermeable. Las SIDI Adventure 2 Gore-Tex, por su parte, representan la evolución de las botas Adventure de la marca italiana. SIDI ha incorporado nuevos materiales en la construcción de estas botas para seguir ofreciendo un producto de alta calidad gracias a la membrana impermeable Gore-Tex y a su excelente protección. Las nuevas Adventure 2 han ganado de esta forma en resistencia y confortabilidad respecto a la versión anterior. Con todo, siguen siendo una de las mejores botas del mercado para largos viajes en carretera y escapadas off-road. Finalmente, aunque presentadas a finales de año, las nuevas Fox 180 se convierten en una de las grandes novedades del mercado off-road. Y así quedó demostrado en nuestro canal de YouTube. Se trata de un modelo desarrollado por el mítico campeón Ricky Carmichael y siguiendo las directrices con las que se crearon las Fox Instinct, pero a un precio mucho más contenido. De tal manera, en Fox han creado una bota revolucionaria con unas sensaciones muy cercanas a la Instinct, un producto que promete una buena relación calidad-precio y para un público muy amplio. Estos cuatro modelos de botas prometen perdurar en el tiempo, de manera que los amantes a las dos ruedas tenéis varias opciones para los próximos meses y, por qué no, como regalo de última hora de la Noche de Reyes. Además, todas estas botas y muchas más las podéis encontrar en las tiendas físicas Motocar y en motocar.com. Recordad que podéis dejar vuestras dudas o comentarios en este vídeo o en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.